En general la diferencia deportiva en lo que es un auto al otro, de venir de correr solamente autos monopostos, sin techo, la diferencia más grande es el peso y bueno, ahora la motorización, ¿no? Es un auto que pasé de correr a de 500 kilos, pasé a un auto que pesa 1300 kilos, y eso se ve reflejado en el progresar las vueltas, vuelta a vuelta el auto va perdiendo rendimiento, más que nada por el peso, y también, digamos, los caballos que tiene, tiene 200 caballos más que el monopuesto que venía corriendo hasta ahora, y eso lo hace un poco más divertido, porque bueno, tenés que manejar un poquito más al pasar las vueltas, y está bueno, es divertido, lleva más exigencia, más exigencia física, digamos, también, y bueno, en cuanto a lo que es, digamos, técnico o lo otro, lo que le resta, digamos, es una categoría mucho más popular, es un auto que llama la atención, que es una Chevy, entonces al público le gusta más y por ahí llama más la atención. Para el piloto, ¿hay diferencia entre manejar una cosa y otra? ¿Cómo se le explica a la gente? En cuanto a lo que es manejo, el monopuesto es un auto nacido para correr, es un chasis que no se usa en la calle, es un chasis que se sale de la fábrica y se pone adentro una pista para correr, está diseñado, tiene ingeniería para entrar en un autódromo, y la Chevy, no, la Chevy, por más que ahora, sí se hagan una fábrica directamente para correr, viene de antes, viene de la Chevy que andaba en la calle, y se modificaba para correr en los autódromos, es un auto que por ahí le cuesta doblar más, pero que hay que manejarlo un poquito más, no bruto, sino fino, porque creo que es un auto que si lo embrutecés mucho, se decae muchísimo más rápido, estos autos, bueno, tenemos la posibilidad de estar en el equipo en donde se fabrican, y ya, la verdad, tener los setups más o menos preparados para después llegar a pista y modificar lo menos posible, ¿no? En manejo cambia muchísimo el frenado, por más que estos autos frenen muchísimo y sientas cómo frenan, hay que frenar 1300 kilos, por lo tanto hay que frenar antes, y después manejos distintos, el Formula es un auto en el que vos frenás lo antes posible para acelerar lo antes posible, y llegar muchísimo más rápido en la recta, al final de la recta, y estos son autos que acelerando en una curva empiezan a agarrar la trompa y empiezan a tener vicios, los cuales hacen que decaigan el auto, ¿no? Creo que hay que optimizar el manejo para que el auto pierda el menos rendimiento posible durante la carrera. Me imagino que hay mucho para aprender cuando saltás de esta categoría, en torno a cómo acomodar el auto a cada circuito, porque hay muchas cosas que se pueden variar. Exactamente, sí, eso, bueno, haber tenido la posibilidad de correr de chiquito en karting y ascender a los fórmulas me dio la escuela de interpretar el andar de un auto, y creo que hoy eso nos ayuda también a marcarles específicamente lo que hace el auto a los ingenieros del equipo y poder resolver más rápido la puesta a punto, el setup del auto, para andar lo más rápido posible. ¡Gracias!